Cuando analizamos las antiguas construcciones existentes en Egipto, como la famosa esfinge con su enorme rostro humano coronado por un elaborado tocado, notamos un parecido extraordinario a la cara en Marte. No solo eso, tanto la esfinge como la cara de Marte se encuentran muy cerca de una gigantesca pirámide. ¿Podría ser esto una mera casualidad? Tiene que haber una conexión, una conexión entre Marte y la Tierra. Cuanto más pensamos en estas similitudes, más tendemos a pensar en todas las estructuras megalíticas aquí en la Tierra. Tenemos grandes monumentos de piedra que se encuentran en todos los continentes, sin embargo, no sabemos con certeza quién los construyó y con qué fin. Un ejemplo perfecto son las pirámides de Giza. De acuerdo con la corriente principal de la ciencia, las pirámides de Egipto fueron construidas durante un siglo y medio aproximadamente, desde el año 2630 hasta el 2490 a.C. La más grande de las pirámides ubicada cerca de la esfinge es en la meseta de Giza, generalmente data del 2550 a.C., con 147 metros de altura. Fue el monumento más alto del mundo hasta el siglo XIX. La gran pirámide de Giza consta de casi 2 millones y medio de bloques de piedra, cada uno con un peso entre 2,5 y 15 toneladas. Los científicos estiman que estos bloques masivos tendrían que haberse establecido a razón de uno cada dos minutos y medio. ¿Qué tipo de fuerza de trabajo podría haber sido capaz de lograr esta gran hazaña? Si le preguntas a un egiptólogo quién construyó las pirámides, responderá que los antiguos egipcios dedicados a sus faraones la construyeron. Basan esta teoría en tallas en la pared y jeroglíficos que representan a los trabajadores moviendo grandes bloques de piedra. Pero la verdadera pregunta debería ser ¿dónde están las herramientas que usaron? Los grandes sitios de cantera de hoy en día usan maquinaria muy grande para llevar a cabo estas monumentales tareas. ¿Dónde están las máquinas o herramientas avanzadas que usaron los antiguos egipcios? La gran pirámide de Giza se encuentra en el centro de un complejo extremadamente elaborado que incluye muchas pirámides más pequeñas, templos y varias tumbas. No es suficiente decir que 20.000 personas trabajaron 80 años seguidos podrían haber construido todo esto sin el uso de grandes sitios de cantera o herramientas para excavar la piedra usada. Ha surgido nueva evidencia que plantea aún más preguntas sobre el propósito real de las pirámides, así como su fecha de construcción. Al utilizar el software de asignación de estrellas en un PC, podemos determinar dónde se ubicarían las estrellas en un momento específico en el futuro o en el pasado. Esto es útil para poder localizar constelaciones de estrellas específicas. El uso del software de mapas estelares en la meseta de Giza revela información interesante sobre las tres pirámides y la esfinge ubicada allí. Resulta que las tres pirámides de Giza forman un mapa terrestre de la constelación de Orión, ya que Orión habría aparecido en 10.500 años a.C. Además, en esta fecha exacta, la esfinge mira hacia el este directamente la constelación de Leo, el león. ¿Es eso solo una coincidencia? ¿Cómo pudieron los egipcios en el año 2.500 a.C. construir las pirámides de Giza para coincidir exactamente con la constelación de Orión del año 10.500 a.C.? Es cierto que los principales monumentos de Giza forman un mapa terrestre preciso de las tres estrellas del cinturón de Orión, ya que estas constelaciones aparecieron en 10.500 años a.C. ¿Qué podría haber estado observando los cielos sobre Giza en 10.500 a.C.? ¿En esa fecha podría haber tenido la capacidad técnica para realizar trabajos tan monumentales como la esfinge y las pirámides? Los egiptólogos afirman que no había civilización en la tierra en ese momento y menos capaces de planificar y construir estructuras tan grandes y bien diseñadas. Si están en lo cierto, ¿por qué las alineaciones de Giza reflejan tan claras repetidamente los cielos del undécimo milenio a.C.? ¿Puede haber una conexión terrestre entre Giza y Cidonia? ¿La región de Marte donde se encuentran las estructuras misteriosas, tal vez una fuente común que imparte el mismo legado de conocimiento y simbolismo en ambos mundos? Si las estructuras se crearon inteligentemente, ¿cuál fue el propósito? Cuando miras detenidamente esta imagen, puedes ver claramente lo que parece ser una diferencia de terreno en el lugar donde estaría la costa si la ciudad estuviera en el borde de la tierra. La cara se coloca de una manera que sería visible desde la ciudad. También lo son otras características clave en esta área, como la pirámide de D y M. ¿Es esto solo una coincidencia? La geología solo habla por sí misma, independientemente de si la diferencia de superficie es causada por el agua. Solo mirando la imagen y las anomalías en la región, parece bastante posible que Cidonia haya sido construida justo al borde del agua. En la tierra, aquí, es donde comúnmente construimos propiedades frente al mar. La esfinge de Giza también se encuentra en la orilla oeste del río Nilo. Observe la diferencia de color y el terreno ondulado cerca de todas las estructuras piramidales en la región de Cidonia. Esta característica bien podría indicar que las pirámides estaban ubicadas en tierra. La cara, sin embargo, está rodeada por una superficie de color menos nudosa y más clara. Se dice que la esfinge fue construida entre 2558 y 2532 a.C. Existe una fuerte evidencia geológica de que la esfinge ha sido fuertemente erosionada por el agua en algún momento de su pasado. La naturaleza de la intemperie sugiere que fue causada por fuertes lluvias durante el largo periodo de tiempo. Si la esfinge fue de hecho construida alrededor de 2500 a.C., como afirman los principales científicos, eso colocaría su construcción mucho después de los cambios climáticos que se transformaron a Egipto en un pasaje árido.